Desafónate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima en mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella fuma, ella toma Mi diablita es chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cagón bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas, completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá Lo que ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Conte esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, man Desafáñate lo que luego empapate Mi cuerpo mojate, usted sabe nervios, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o no una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me han dado los mensajes, siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me quedan por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o no una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho a tu vista me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya a mí me incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas te estiéndome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa Bad Bunny Estoy bañando En el tequila ahogándome ¡Cant bat Kaver Então! En el tequila ahogándome Lás Brandon En el tequila ahogándome Señor Y En el tequila ahogándome me Ando haciendo una rifa pa' mandar lejos ¿Y qué crees? Tú traes todos los boletos Mereces el primer lugar en eso de hacer todo mal Echaste muchas ganas, ten tu premio y te me largas Felicidades, te ganaste una rifa que va directito a chingar a tu madre Y en la categoría de las tonterías no hubo quien te gane Felicidades, ya puedes reclamar tu futuro sin mí, ese va sin regreso Me disculpas si no puse las instrucciones pa' estar sin mis besos Neta que mi respeto es tu mérito y esfuerzo A ganarte mi desprecio ¡Ay, chiquitita! ¡Cómo la quiero! ¡Y puro grupo firme! ¡Y el potrillo de Jalisco! Felicidades, te ganaste un boleto directo con rumbo que me valgas madre Y en la categoría de las tonterías no hubo quien te gane Felicidades, ya puedes reclamar tu futuro sin mí, ese va sin regreso Me disculpas si no puse las instrucciones pa' estar sin mis besos Neta que mis respetos de tu mérito y esfuerzo Pa' ganarte mi desprecio ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias! De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Súper dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de esas del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven ahí al doble metiendo goles Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el beme Voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fuerza, requiere Otro pedo Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla de oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredorla son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' el lepa, ya suena pepas Y ando bien travis Traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el beme Voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia viejo Street Mile Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente B.B.S.O.R.A.P. B.B.S.A.R.A.P. Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Bate Felipe es mi reloj, yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también De las champañitas saben bien Así nomás copa visa Hasta argentino viejillo Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí, ya me prometí no repetir Y ya será muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos, en mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Y ya mantón llevo en mi blog Bate Felipe es mi reloj, yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Eierro Quiero la verga, divino Una doble campaña, yo Dierro a la verga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Mi orgullo es muy grande, de abajo me pesa. No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé. No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies. Ya supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también. Y esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez. Y ya supérame y deja hablar mal de mí. Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir. Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí. Ya supérame que no te arda estar sin mí. Y ya supérame que no te arda estar sin mí. Ah, sí, me dieron ganas hasta de aventar el mío, la verga. Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arda estar sin mí Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! Igualito a mi papá Y hasta en los mismos gustos Me regaló su súper Con cachas doradas La porto con gusto Por acá o por allá Cambiándome de punto Baila y con espumas Se llena en la hielera Hoy se me hace justo En los antros del ojo Me mentiras de rumbo Soy hombre muy calmado No se me quiera Y aunque soy muy tranquilo Pues resbaldo este nido Se topan con la gente Que siempre me ha de cuidar No vuelvo a mencionar Igualito a mi papá A huevo viejo Pura fuerza rígida De la pluma Mi compa peso pluma ¡Oh, trope! Pura doble peo viejo Pura fuerza rígida ¡Chau, chau! Se me la capital De judicia en lugar de mar Vente en un back of boys En la soborba en blanca Y al gobierno borrón De chamarrita paz Y los de tesomprada Porque el que puede, puede Vivo lo que quiero ¿Cómo van a hablar? En los antros del ojo Esté vestirando el rumbo Las barbizas lucidas Cuando me dirán las ná La cara no va conmigo No se me están en líos Se topan con la gente Que siempre me ha de cuidar Igualito a mi papá Lo vuelvo a mencionar ¡Suscríbete al canal! 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 Como el presidente, igual está el alfa con diamantes en los dientes, todo un camuchado y un chingo de gente, cuando tequila se me le pongo yo en ambiente. Como el presidente, igual está el alfa con diamantes en los dientes, todo un camuchado y un chingo de gente, cuando tequila se me le pongo yo en ambiente. Póngelo en la cara, póngelo en la cara, que tú eres mi morra, que tú eres mi morra. Póngelo en la cara, póngelo en la cara, que tú eres mi morra, que tú eres mi morra. No se de problema, traigo hierbabuena No se de problema, traigo hierbabuena No se de problema, traigo hierbabuena Yo tengo unos menores que nada más de velo dan misterio Ellos fue lo que llenan el cementerio Te toca la chingada, puertas de palomada Tú di que eres un malo, pepa que te comas tu granada Yo no recibo reglas compadre, raya de ninguno Privando un guapo y no salen con cuno Rulay en Guadalajara Tengo dos mexicanas y no quiero dejarlas Me la voy a llevar pa' santo domingo Pa' que conozcan los teteos los domingos Doscientos tigueres, to' con capucha Las mujeres de mi coro, to' son una trucha Kimbara, kumbara, kumbakin, bamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Kimbara, kumbara, kumbakin, bamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Aquí en este coro nos amo disfraz Si te pasa de freco te la dejo pisar Ponmelo en la cara, ponmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Ponmelo en la cara, ponmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Ponmelo en la cara, ponmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se de problema, traigo hierba buena No se de problema, traigo hierba buena Dile esa morra que mande su número Ella dice que no, que te quiere de otra cosa Y que es lo que ella me quiere dar En esta vuelta ando con besos plumas El animal, el criminal de prensa Cha el Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué Me equivoqué Perdóname No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Yo te extraño Te extraño Y no haces nada Tanto que no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Te extraño Y si me extrañas Por favor dime que sí Y que sí Por favor dime que sí Por favor dime que sí Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Salud compa Llamo al 911 Para ver si me responde Porque ahorita no dolido Por ser mal correspondido Y es que no me ha respondido Los mensajes que le envío Ella no quiere hablar del tema Y es el problema Porque no la olvido ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? Y para sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? Y para sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se hace cita pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿ioni de unser corazón que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde va uno cuando te vaieron muchas recetas y peasant? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!